Aplica Peel Off alrededor de la uña. Aplica tinta del color que prefieras sobre la placa para stamping. Presiona el stamper sobre la placa previamente entintada. Presiona el stamper siguiendo la forma de la uña. Retira el Peel Off. Espera que seque y aplica Gloss Mask. Introduce a Lámpara LED de segunda generación por 30 segundos.